¡Hola papi! ¿Por qué estás triste? ¿Te gustaría que regresáramos a mi país? Las cosas no están tan fáciles en este país Ya soporté mucho tiempo y lo hice por ti Quiero volver a mi tierra en donde nací Volver a ver a mis padres me haría tan feliz Quiero abrazar mis hermanos, volverlos a ver Día y noche pienso en ellos, sueño con volver Quiero volver con mi gente, tienes que entender Sabes que te quiero mucho, vas a comprender Yo también te quiero mucho, siempre te querré Tú y mi madre son mi vida, siempre te amaré Lo importante es la familia, lo entiendo muy bien Sabes que cuentas conmigo y te apoyaré A donde vayas iré Papi te quiero mucho Pues te sacrificaste, todo lo dejaste por darme lo mejor A donde vayas iré Siempre estaremos juntos Y al pasar de los años tú ya estás cansado Yo te protegeré Quiero enseñarte aquel árbol donde yo jugué Pasé las horas jugando, soñaba en crecer Dios te puso en mi camino, cambió mi existir Gracias por darme la vida, por ti estoy aquí Sabes cuando yo era un niño, era tan feliz Peleaba con mis hermanos, también sonreí Quiero enseñarte mi mundo y sea para ti A donde vayas iré No sé si te lo hayan dicho, me parezco a ti A donde vayas iré Papi te quiero mucho Pues te sacrificaste, todo lo dejaste por darme lo mejor A donde vayas iré A donde vayas iré Siempre estaremos juntos Y al pasar de los años yo ya esté cansado Yo te protegeré I love you, mija I love you, papi